La obra esta que se está comenzando a ver es la ejecución de la mitad del circuito aeróbico del Parque Federal. Es un circuito que va a estar al oeste de la ciclovía 1, o sea, entre la ciclovía y calle Vítori, y que va a ir desde Salvador del Carril hasta Luceno Torren, es decir, todo el largo del parque, el sector oeste. Y bueno, lo que comienza a hacerse ahora es la primera etapa, en realidad, es la mitad del circuito, el tramo que va más cerca de la ciclovía. Y va a incluir también, según nos han anunciado, una pista de entrenamiento similar a la que se encuentra en la zona norte, y bueno, equipamiento adecuado para que eso se pueda utilizar. En principio, como una alternativa peatonal a la ciclovía, para que la ciclovía quede realmente liberada de tránsito peatonal y se use para las bicicletas, y a futuro, sobre todo, para entrenamiento deportivo, ¿no es cierto? A los plazos exactos no lo sabemos, pero entendemos que es una obra que podría estar terminada antes del fin de año. Estamos esperando igualmente que ahora, a mediados de este año, inicie también, sobre todo, algo muy importante, que es la renovación del sistema alumbrado del parque, que va a implicar un periodo de transición entre el sistema actual, que está realmente muy deteriorado, y el sistema nuevo, según nos explicaron, hay cuestiones técnicas que implican una cantidad de tiempo mayor a la que uno quisiera. Pero bueno, mientras se haga la obra bien, y realmente signifique un cambio positivo, que el parque realmente tenga la iluminación adecuada, incluso mejor que la que tenía antes, estamos dispuestos a esperar, obviamente, mientras tanto tenemos las luces, en el estado que ya hemos comentado más de una oportunidad, tratando de que, bueno, no se pierdan más, y que esto se dé comienzo pronto, porque implica elevación de tableros, renovación de luces que estaban totalmente desafectadas, y, bueno, recomponer todo el sistema alumbrado, ¿no? Creo que seguimos reclamando una presencia de la GCI, y también, por qué no, de la policía, que últimamente no la estamos viendo, para que, bueno, generar condiciones, garantizar de alguna forma que el equipamiento del espacio público va a poder sostenerse en el tiempo, y, bueno, evitar las situaciones antes de que ocurran, ¿no? O sea, por el costo que significa para todos tener que reponer elementos robados o destruidos.